hola a todos conquistadores y conquistadoras bienvenidos al nuevo vídeo bueno en primer lugar os voy a comentar un poco la situación actual del server ha cambiado bastante desde la última vez la verdad hemos sufrido una pequeña invasión por parte del morado lo de los servers aquí no lo de los servers 1013 los dos siguientes que empezaron después se han mudado se han juntado han cogido un morado y nada se han quedado con el imperio y con las ciudades grandes y el resto de colores en vez de de plantar la escara por lo que han decidido hacer es lo que han decidido hacer es huir de aquí se ha ido de los rojos se han ido y de los amarillos los azules celestes se han quedado que son los únicos que le están plantando cara y los de azul oscuro también son los únicos que le están plantando un poco cara y nosotros hemos perdido una ciudad esta que nos la han robado nos la han robado los morados y la verdad es que hay que nosotros poco podemos hacer contra ellos porque han venido gente de los otros servers bueno se han ido casi todos a morado pero bueno alguno se ha venido también como podéis ver hay uno que tiene 1.700 de poder otro de 1.400 esos son nuevos se acaban de se acaban de mudar la situación con los chinos de mi alianza ya pasan completamente eso bueno este sí todavía pero ni dejan tropas ni nada la verdad es que es un poco irritante con ellos los que tenéis en vuestras partidas chinos que son majos disfrutar de ellos porque la verdad que debe ser como el 1 o el 2 por ciento por lo menos los que yo me he encontrado está un poquito desapareció con los vídeos pero bueno ahora creo que voy a tener un poquito más de tiempo y voy a voy a poder grabar alguno más a ver si un par de ellos la semana o así como ya sabéis en mi principal propósito es pues aparte de ayudaros y resolver dudillas que salgan y tal o cosas que yo creo que puedo que pueda ayudar pues empezar una nueva partida todos juntos para poder plantarles un poquito de cara darle guerra bueno crear una pequeña familia y que los pasemos todos estupendamente bueno vamos allá vamos a hacer vamos a ver cómo se cambia primero de color me voy a meter en una de mis otras partidas porque esta no me quiero cambiar de color lógicamente me voy a meter en esta las tengo abandonadísimas vamos a ver para cambiar de color cosas importantes no puedes tener tropas prestadas pues sí que puedes tener construcciones o cosas en la academia o demás esto como veis no lo he hecho en esta partida no he hecho ni caso todas las cosas que me dice voy a hacerle caso y yo creo que ya vamos a ver vamos a cambiar tenéis que abrir el panel en reino os metéis por ejemplo aquí en verde migrar está seguro sí y ya está como podéis cambiar de color es algo súper súper sencillo no podéis cambiar de color al que tenga más poder lo único vale da igual que tenga más ciudades o lo que sea el que tenga más poder es decir que yo aquí no me podría haber mudado a amarillo mira casualmente he mudado al segundo con más poder pero que no se podría mudarse aquí es al amarillo y ahora vamos a ver cómo nos mudamos de server a ver si me acuerdo vale yo he empezado aquí la partida en el 1117 vale entonces lo que yo no puedo hacer es una partida por encima de 1117 por qué porque lo que no puedo hacer es yo con mi poder ahora aunque no tenga tampoco demasiado tengo mil no voy a poder irme a una a una partida que va a empezar porque los machaco a todos a ver hay que recoger todas las cosas y leer todo y también a ver hay que dejar leídos lo de aquí del panel este de aquí también hay que dejarlo en leído vale y yo creo que lo voy a dejar todo voy a recoger todas las cosas pero yo creo que voy a hacer esto por favor yo creo que eso no hace falta es igual no podéis ni prestar tropa ni nada lo único que cambia es que no podéis tener creo al 99% si no recuerdo mal que no se puede tener nada pues subiendo el ayuntamiento o cosas en la academia etc eso lo tenéis que tener terminado pues entonces como he dicho elegimos el reino se le da aquí a todos eliges el que quieras ir yo voy a ir al 1116 para luego acordarme por si quiero volver al 1117 porque ahí tengo gente con la que cuando empiece la nueva partida pues diré un poco de a ver si hay gente que sigue jugando y a ver si se animan con vosotros con la gente conocida por aquí y a ver si somos unos cuantos y lo pasamos bien a ver 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 estos son porque porque ha habido fusiones entonces será que el 116 ya no se puede ser yo parte de este porque sé que me fusioné a ver a ver a ver oye esto no estos son porque se han fusionado todos vamos a probar aquí a ver que es que lo estoy haciendo mal que no hay que darle se piensa que esto es para empezar una nueva partida para empezar una nueva partida pues ya te metes en una de estas claro lo está haciendo mal, perdonad le das en New Realms y ya aquí le das o el de arriba o el de abajo y ya con eso entras y empezarías a hacer la nueva partida pero claro para transferirte tienes que dar aquí abajo a la derecha al botón transfer entonces ahora ya sí vale disculpar digo no sé vale lo único que es eso que es lo que he dicho antes que que si me muda el 1116 yo sé que que con la fusión yo creo que voy a mudar al 1110 vale mira te dice y todo el ranking de poder en el que tú estarías por si aquí estaría el 1912 vale estos son los mismos porque ves este es en el que ya estaba migrado por eso no me ha dejado todos estos son son el mismo en realidad aunque veáis que son distintos pero esos están fusionados a ver aquí estaría en el 1500 estas tiene menos tiene menos poder ese aquí en el 1190 bueno bueno ya en el que en el que quieran este mismo ya te cuesta 1500 linaris yo tengo de sobra porque esta cuenta ni la uso solo la la farmeo y ya está eliges el que sea yo lo tengo en inglés aunque lo tenga en español porque la traducción para ellos son así de majos que que te salen hay cosas que te salen en inglés y en español a mi no me importa porque así me refresco la memoria un poco bueno lo que te dice es que todo va a ser que todo sigue igual lo único que que vas a perder las cosas del reinado si eras o lo de lo de la casa y todo eso lógicamente vale vámonos para allá y ya estaría la verdad es que son muy sencillitos por eso lo he visto en algunos lo he visto en algunos foros y digo pues voy a hacer un vídeo que es muy fácil si queréis tenéis cualquier duda lo resuelvo en el en el siguiente vídeo se vienen vídeos hay un vídeo con un con un truquito que lo tengo lo quiero subir esta semana bueno Feliz Navidad y un abrazo a todos a todos